¿Qué es lo que se llama Broco por Más? ¿Qué es lo que se llama Broco por Más? ¿Qué es lo que se llama Broco por Más? Más cuando lanzaron la terna y nos dimos cuenta que estábamos ahí alternando ahí con otros compañeros también en lo que es el mejor álbum de música norteña. Y José Luis Roma que está como compositor de regional mexicano con un tema de nosotros, de alguien mejor que yo y también un gusto más o menos que en estas dos ocasiones se haya tomado en cuenta algo de Broco. En el concierto pasado aquí en el pabellón contaron con algunos invitados especiales, si no me equivoco. ¿En esta ocasión van a volver a repetir con algunos invitados o va a ser puro bronco? Normalmente saludamos ya a última hora porque obviamente nuestros compañeros también tienen su agenda, tienen su trabajo. Si les puedo adelantar un poquito que sí, invitamos a un niñito regiomontano que está en la bosquia, muy. Hoy fue a visitarnos a nuestra oficina y como un detalle decidimos invitarlo a que viniera a cantar aquí con nosotros, zapatos de tacón. Entonces, sí, pero está ya dentro del programa ese, pero obviamente pues a última hora a ver quién está disponible de nuestros compañeros, quién puede echarnos la mano a que se venga a echar un palomazo con nosotros. Regios o nacionales, señor. De lo que se pueda, de lo que haya regionales, de los de casa y si no, pues vamos a ver quién puede venir de otra parte. Oye, Lucía, ¿en qué momento esta bronco? O sea, ¿en qué momento regresa Bronco a dar este concierto? Hemos visto que ha sido un año con cosas buenas, pero también un año turbulento, un año con situaciones complicadas, ¿no? Para ustedes, precisamente la salida de Ramiro, una serie, hay cuestiones, las demandas, controversias. ¿En qué momento llega Bronco aquí? Yo creo que en el mejor momento, yo creo que todo ese tipo de situaciones vienen a sumar más a la historia de nosotros. Todo ha sido provocado, obviamente, por el trabajo arduo, por el trabajo constante a diario, ese tipo de cositas, pero Dios nos sigue poniendo cosas importantes en el camino, como precisamente el estar dominados, el tener los premios de la radio invitados recientemente. Obviamente, esos detalles no seremos ni el primero ni el último grupo que tiene problemas de ese tipo, de gente que se va, que deja el grupo. Yo creo que la otra vez me puse a hacer un conteo y por lo pronto conté más de 100, de los Beatles. ¿Qué problema con Ramiro Lupe? Recién tuvieron una reunión, ambos abogados, digo, el su equipo de abogados y los de nosotros, y estamos esperando una resolución, si no hay alguna demanda o algo, y estamos esperándola muy tranquilo. Cuando la semilla es buena, no tenemos por qué preocuparnos por la cosecha. Yo siempre me manejé muy honesto siempre con mis compañeros, nunca gané un peso más que ninguno de ellos y menos con Ramiro. Entonces, estamos tranquilos esperando. No sé qué resolución tengan. Ahora estamos a la mejor disposición de comprobar peso por peso, con papelito en la mano, todo, y estamos tranquilos. Yo creo que estamos más ocupados en las cosas buenas que quienes sumen al grupo, que es estas presentaciones. Tenemos también el otro reto, el 21, primeramente en Guadalajara, en el auditorio Telmex. Tenemos también el reto de nuestro quinto auditorio nacional, el día 8 de diciembre. Y, obviamente, las nominaciones al Latin Grammy y muchas cosas interesantes que requieren más la atención de nosotros. Que eso, en su momento, sin duda alguna, nos acudió a mí en lo personal. Me rumbó emocionalmente bastante. Pero, creo que ya le dimos vuelta a la hoja y todo es cuestión de tiempo a que haya un arreglo pacífico y tranquilo. Lupe, entonces, no hay una demanda por parte de Ramiro hacia Bronco. Aún no tenemos, por sí. Hasta ahorita. Ahorita que mencionaron los premios de la radio, por ahí hubo un rumor, un chisme que se hizo. Se los platico de alguna vez. Cosas tontas, estúpidas que suceden y que, sí. Bueno, este es el mundo del espectáculo de hoy, en el que tenemos que aprender a vivir en él. Resulta que esta niña y él habíamos tenido un contacto con ella porque fue conductora, junto con otro compañero de ella. ¿Cómo se llama el conductor? Mau Nieto. Mau Nieto. En la alfombra morada que hicieron, con Frío Sofía, con esta niña, que yo no tenía que hacer de conocerla. Solamente sé que es hija de Rafael Guzmán. Y por ahí una que otra cosa que comentan, pero no sigo ese tipo de cosas de escándalos, que no me interesan mucho. Y ese fue el primer contacto que teníamos con ella, que prácticamente la entrevista la hizo Mau, el otro muchacho, que ella. Ella prácticamente no habló nada, simplemente de repente volteó y me preguntó por Celina. Fue el único que habló con nosotros. Y estoy seguro que tampoco conoce la historia de nosotros como también la de muchos cantantes. O sea, no la voy a sudar por eso. Es una niña muy joven que vive en otro mundo, muy personal, con lo cual lo respeto. Se acabó la entrega de premios de radio. Vamos al hotel nosotros. Vamos a tomar un café antes de ir a descansar, porque tenemos que volar temprano a Tiempo de Colorado. Y nos sentamos, y en el respaldo de atrás, de otro asiento de atrás, coincidí con esta niña, que estaba con otras personas ahí, adultas, ni siquiera jóvenes. Y entonces, este, me empieza como a tocar aquí el pelo, así, en mi cabeza, y volteo yo. Y me empezó a preguntar por una terencita azul. Yo dije, yo creo que me estás confundiendo con alguien más. Y ella reconoció que sí. Dijo, sí, yo creo que sí te estás confundiendo con alguien más. Dije, no te preocupes, no suele suceder a todo el mundo. Y ya, me fui yo y seguí con mi rollo. No la reconocí. Yo, ella, yo no sabía que era Frida Sofía. Hasta que los muchachos me dijo, papá, es Frida Sofía. ¿Y quién me manda a mí a andar, siendo tan caballoso, que voy y me levanto a decirle, Frida, discúlpame, no te reconocí ahorita que hablamos. Y se me soltó hablándome un montón de cosas importantes que yo no entendía. Así tratas a los que se te acercan contigo y piensan, caray, caray, pues qué tanto pecado hice. Y hasta ese momento me cayó el 20, que era ella. Obviamente, ella no contaba porque yo tenía mi seguridad privada cerquita. Que yo tampoco me había dado cuenta que ahí estaba, la chiquis. Ella fue mi seguridad que traigo últimamente. Es increíble, la verdad. Se lo agradezco mucho a ella. Fue un gesto, tal vez, de compañerismo, porque yo no me iba a poner a pelearme con una niña de actú por tú en cuestión de palabras, solamente hasta ahí podría llegar. Lo que fue ahí, me senté, se quedaron ellas todavía intercambiando palabras que yo realmente no las escuchaba y yo opté por irme a mi habitación, sin darle tanta importancia al asunto. O sea, eso es lo que pasó. Pero qué tanto te dijo. Se nos acabó la fiesta temprana. Pero qué tanto te dijo, Lupe. Solamente lo que le pensé a entender, que me dijo que si así trataba yo a la gente que se me acercaba a preguntar a mi algo, es que hubo un punto que ahí sabíamos que estaba diciendo. ¿Andaba muy actualizada o qué? Supongo. A lo mejor estaba hablando en inglés, pero no. ¿La notaste extraña? ¿La notaste algo extraña? Mire, ¿ustedes la conocen y saben que de repente andan en condiciones extrañas? Pregunto. ¿Sí? No la conocemos personalmente. Oye, pero aquí la cuestión es esta. Se dijo que ella te maltrató a ti. No, no. ¿No te maltrató? Para nada. Me habló así de incoherencias, pero yo lo entendía. La verdad, si estaba en situación, yo no quería comentarlo porque pretendo ser caballero y luego me va de la pegada. Sí, realmente en otro mundo, en otra situación, ella estoy seguro que ella ni siquiera sabía quién era yo. Así de así. No, ella lo dijo después en redes sociales que no sabía quién era yo. Por eso lo entiendo. Pero eso a mí no me mortifica en lo más mínimo. O sea, lo entiendo. Es una niña muy joven que vive su mundo, vive su burbuja. Y también en lo mínimo me mortifica eso que no haya sabido quién era yo. Yo tampoco supe quién era ella. Obviamente ella es muy joven, muy niña. Y como artista así del espectáculo, no conozco su carrera. Entonces, eso fue lo que pasó y este es el mundo del espectáculo. Se armó el escándalo, Lupe. Se armó. Sí, pero a mi seguridad privada, ¿qué perro le ponen? Oye, pero tampoco se justifica la acción que hizo en contra tuya. Pero es que realmente yo creo que en su subconsciente hizo algo que ni siquiera se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo. Sus palabras yo no las comprendía. No sé qué pecado hice para que ella tratara de hablarme así como con voz alta y golpeada. Y obviamente yo no me iba a poner con ella también a contestarle. Yo como un caballero me retiré. Y no duró ni 30 segundos mi contacto con ella de plática. Entonces, realmente no supe si siguió diciendo más cosas sobre mí o no, lo cual realmente ni siquiera me interesa. Lupe, ¿aceptarías las disculpas de Frida y qué fue lo que pasó después con Chiqui? ¿Se te acercó a hablar contigo? No, de allá de lejos me mandó un abrazo, un beso. Y yo igual con ella estaba yo con su esposo. Y de esta niña no tiene por qué brindarme disculpas. La verdad no quiero darle más alas a este asunto que realmente ni nos viene ni nos va. Yo creo que en cierta forma también nos suma porque estamos en la boca todavía de la gente. Esto es lo de hoy, caray, eso es increíble. Yo creo que el evento de los premios de la radio lo más trascendente fue esto. No puede ser. ¿Y qué opinas de eso, Lupe? De la forma que se dan a conocer hoy en día las noticias. Caray, me quedo mudo. Eso es lo que hoy se estiliza, es lo que hay, es lo que el público consume. Porque hay un receptor para este tipo de actitudes, sea quien sea. Y por eso siguen sucediendo. A veces yo creo que hasta se les inventan, nos provocan. En términos generales, no hablo de artistas ya consolidados, es que no tienen ninguna necesidad de ello. Ahorita en la actualidad con toda esta parte de la publicidad de redes sociales, ¿qué opinas tú acerca de la educación? Digo, ya he visto una experiencia con una millennial. ¿Qué opinas acerca de la manera en cómo se educan ahora los hijos? Redes sociales, para mí, benditas redes sociales que tienen una puerta abierta al talento, a la gente que proponga cosas importantes, bonitas, que ayuden a la humanidad. Es un portal impresionante. Pero también, malditas redes sociales, que te dan la libertad de que cualquier persona tenga la libertad de degradarte, de opeterte, de rayarte. Hasta el mismo presidente de la república la lleva. Todo ese tipo de cosas. Entonces estás en medio de algo que es positivo, pero a la vez, también es un arma poderosísima para alguien, que se puede dar el lujo de que si tú dices, blanco, sin siquiera conocerte, se toma la guanestia de decirte, negro. Entonces, es increíble, la verdad, no tengo otros argumentos. Sin embargo, reconozco que es una plataforma que ayuda mucho al talento, a la gente que propone cosas. A nosotros, como grupo, realmente nos sirve muchísimo. Las redes sociales, estamos en ellas porque hay que estar. Quien no está en las redes sociales, pues no está. La serie, obviamente basada en un libro que escribí hace casi 20 años, que se llama Cicatrices de un corazón bronco, ha recibido opiniones muy diversas y muy halagadoras al respecto. Somos el primer grupo que tenemos una bioserie de la región mexicana. Nuestra serie, a diferencia de las demás, en donde obviamente se maneja mucho el alcoholismo, las drogas, vidas criticadas, creo que la nuestra es una historia muy humana que va a ayudar a motivar a muchos jóvenes de darse cuenta de que las cosas no son fáciles, que hay que trabajar muy duro. Cuando me entregaron todos los capítulos para leerlos y decir, ok, en cada capítulo me la pasé llorando. Y entonces, yo les confieso que no la veo. ¿Por qué no veo? Me da tristeza, soy un tipo que aparentemente soy muy fuerte y sin embargo soy tan débil emocionalmente, casi como un niño. Y la verdad, prefiero que me platiquen, que me digan que les gusta, que va bien, que me digan, oye, y esto sí, así fue. Y todo lo que sale ahí realmente sucedió. Obviamente entendamos que esto es cine, que a veces los productores le ponen más pimienta al asunto para hacerla sensacional, porque cine es televisión. Pero todo lo que está ahí, todo está escrito. En mi libro que escribí hace 20 años, no lo acaban de escribir. Oscar Flores se ha acercado contigo para platicarte algo de la serie. ¿Te ha dicho algo? ¿O algún reclamo? ¿O algún reclamo? Porque él no quiere saber nada de la serie. Ah, bueno, pues esto no pasa nada. Esto es cine. Ahora, es un personaje de él hasta me cae muy bien. Ese es un personaje que dentro de lo que cabe... En la serie es un tipo que dentro de su maldad, entre comillas, tiene cosas cómicas que me divierten en cierta forma. Porque lo ponen como vellano. Recordemos que es cine, que es una serie y como lo pongan, pues ellos saben su trabajo aquí. ¿Puedo entender que ni amigos son con Flores? Nos hemos saludado. Además, yo creo que una semana antes de que empezara la serie, nos encontramos en un restaurante y hasta me pagó mi cuenta. O sea, tenemos que entenderlo. Yo siempre admiré al señor Flores por su picardía para manejar los negocios. Él no va a perder jamás en un negocio. Y entre ese negocio, estaba Bronco. Y lo cuidaba. Y de alguna manera nos sentíamos protegidos por él, porque era el negocio. Y de alguna manera, son personas que tienen que estar con el artista. Bien o mal o como sea, yo creo que fue un pastel tan grande que pudimos compartirlo con todo el mundo. y aún así se nos hacía espectacular. Entonces, tiene sus cosas también no tan malas. Tenemos que entenderlo así. Y aunque después se haya quedado con el nombre del grupo. ¿De los detalles? El negocio. Se quedó por culpa nuestra. Por tontos, por ser buenas personas, por confiar, porque realmente en ese momento no pensamos nunca jamás regresar. Pero también después pensamos ¿para qué lo quiere el nombre? Esos son de los detalles cuestionables que seguramente todo el mundo se lo cuestionó y que al final de cuentas lo pudimos recuperar después de que Soli nos propone la primera fila y que decía tiene que ser un Bronco con una producción impresionante. Digo, el grupo, pero con el nombre de Bronco. Entonces, nos dimos a la tarea en complicidad con ellos de recuperarlo. Obviamente no fue gratis. Son los detalles de alguien que es negociante. Hoy en día ¿quién es el gallo de nombre del grupo? Lo dijo en una entrevista que el nombre no se los había dado antes porque estaban con otra persona. ¿Y a mí qué me importa que esté con otra persona? Si yo soy realmente amigo y le debo gratitud a alguien que me dio a mí a ganar como negocio, no fue gratis porque también trabajó duro y defendió al grupo a muerte, eso lo tengo que reconocer. Son mis amigos, no me importa con quién estén, ahí está el nombre, yo para qué lo quiero. Me voy a lanzar de cantarte yo como Bronco porque no va a funcionar. A lo mejor quería poner otro grupo con ese nombre, ¿no? Sería totalmente incoherente hacerlo. ¿Qué lo hubiera hecho? Lo hubiera hecho desde hace mucho. Bajo términos no puede ser recuperar el nombre. A ver, explíqueme. Si se hubiera acercado como con Alicia ahora que se acercó y que ya está nuevamente en sus filas, ¿ustedes también podrían tener una plática así con el señor? Sería muy difícil, muy complicado. Hay maneras de quemar los puentes. Aún así, sin embargo, no nos consideramos enemigos de él. Yo me quiera que me lo encuentre, siempre tendrán mi respeto y mi saludo, igual que yo. Hay cosas que también yo le tengo que agradecer. Digo, no todo está tan malo. Es el malo de la película porque así le tocó ser esa huesa actitud persona de negocios y que cuidaba el negocio y que primero sacaba el negocio y que cualquier otra cosa. Pero tenemos que entender y recordar que el negocio también era con nosotros. Oye, Lupe, ok, perfecto. Recuperaron el nombre en la época que estabas tú, Ramiro, juntos. Hoy en día, ¿quién es el dueño del nombre de Bronco? Yo soy. Solo, al 100%. Así es, porque yo metí a la bolsa para poder recuperarlo también y ahora es el nombre que es únicamente de un saludo. O sea, que Ramiro no te puede pelear por ahí nada. No, por ese lado yo creo que no puede pelearme nada. Y además, recuérdame que ni por el otro lado, porque realmente Ramiro no es fundador de Bronco ni no fue. Fue parte muy fundamental, sin duda alguna, escribimos historias muy importantes con él, que tal vez con él o cualquier otro se hubieran escrito porque el camino ya estaba bastante avanzadito, ya teníamos 15 años de picar piedra, ya teníamos dos discos exitosos y creo que íbamos por un buen camino. Pero no podré desmerecer jamás la participación y la aportación de Ramiro. Porque él dice que fue fundador. Él dice que fue fundador. Ni modo de ponerme a discutir con ustedes que sí, Pablo. Le invertiste mucho para recuperar el nombre de Bronco. Recuerde que el señor Flores es un negociante ¿Cuántos millones? ¿Cuánto? No me gustaría meterme en esas controversias de hablar de cantidades, pero el señor será negociante hasta la muerte, hasta el último minuto y siempre... Mira, en esta situación ¿tú cómo te encuentras? Pues al final de cuentas estás entre las dos, ¿no? Con el grupo trabajando, pero también la familia. Claro, no, pues yo me siento muy tranquilo y bien agradecido con los muchachos, con mis compañeros y bueno, pues aquí no pasa nada, seguimos trabajando y seguimos haciendo música para todos ustedes. ¿Hablas con tu papá sobre esto? Sí, no, pues no tocamos mucho el tema, pero ambas partes estamos muy tranquilos. ¿En algún momento, Ramiro, podría estar invitado, por ejemplo, a la próxima presentación de que digo como compadres que han sido durante tantos años? Ahorita dije que hay manera de quemar los puentes, es complicado, momentáneamente yo creo que no es posible. No quiero volver a repetir todo lo que él habló, porque me sigue doliendo, pero no, eso yo creo que no es ni siquiera pensable por lo pronto. Ramiro, Ramiro, una pregunta, muchachos, por favor. Ramiro, recientemente fuiste papá, cuéntanos un poquito, ¿qué te dice tu papá? Bueno, primeramente yo pues bendecido, por Dios y por la vida y papá también, muy contento ahora con esa noticia y bueno, pues a seguir en el camino. ¿Quiere que sea cantante? También, pues no hemos tocado ese tema, pero ojalá si Dios quiere, ¿verdad? Muy consentidor, tenemos en las redes sociales ahí que subes todo, que compartes. ¿Y pues qué les puedo decir? Fíjense ustedes, perdón, qué diferencia hay de este bronco al bronco aquel. Vuelvo a hablar del gran negociante, yo siempre tuve 32 años, casi 10 años seguidos, porque esa realidad que yo tenía que decir que tenía. Soteros siempre, todo lo famoso. En la presentación de la gala, de la película, no podíamos ir con nuestras mujeres porque éramos soteros. Y nosotros, contentos con esos detalles, ¿no? Porque pensamos que así tenía que ser. el señor del negocio, muy inteligente, eso no se lo puede quitar nadie. Y eso se escribió la historia de mi hijo. Y ahora, Ramiro comparte con toda la gente, su niñita, la verdad que es increíble, los muchachos también hablan de sus parejas. Y nosotros, siempre fuimos soteros, casi ya, más de 50 años seguíamos siendo soteros. el negocio, la estrategia de mantenerte ante los ojos de la gente de esa forma. Y he reconocido, aunque en ese momento lastimáramos a la gente que estaba cerca de nosotros. Antes de que se los lleven Lupe a señales, o sea, hubo un concierto también de Bronco y Los Tigres en una misma fecha. Hoy se repite la historia. ¿Qué opinas? Bueno, ellos, ustedes aquí, ellos en la Arena Monterrey, dos bandas norteñas que siempre han estado, bueno, los ubicaban como en pique, ¿no? ¿Qué opinas tú en relación a este encuentro que van a tener ustedes aquí, ellos allá, rugiendo en otra parte? Estoy seguro que los Tigres de Verte van a tener un lleno total de su lugar. Estamos en otros tiempos, seguramente van a haber otros eventos aparte de esos dos. Realmente no nos quita el sueño eso, también estoy seguro que la gente nos va a favorecer nosotros también aquí. En esa ocasión hablamos de la gente de los negocios, ¿no? Sí, exacto. Del señor Cano y el señor Flores, dos sales del negocio que nunca perdían y nos enfrentaban de alguna manera sin creerlo, pero había gente para los dos. Siempre nosotros hemos admirado mucho a Tigres, un grupo tan disciplinado, tan correcto en su carrera. Yo, inclusive, a veces se los ponía de ejemplo a los muchachos. Esa gente no se cansa nunca, vienen hasta dos, tres días antes del evento, no se conforman con una gira pesada, todavía atienden los medios. Entonces, siempre es un ejemplo seguir y en ningún momento me tranquiliza y estoy seguro que le va a ir muy bien a los muchachos de los estilos del norte. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias.